Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a 27 de enero de 2022. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas. Así que si te quieres enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédate conmigo en este video. Y primero que nada vamos a iniciar con una noticia pues que les va a sorprender. Y es que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara de este triste, pues yo diría no triste, tristísimo caso acerca de esta reportera periodista que fue pues asesinada y se desconoce mucho sobre esta información. Y que el presidente dijera que se iba a llegar hasta el fondo del asunto, además de esto hace un nombramiento muy muy especial. Y es que anunció el día de hoy que nombrará a la periodista Nuria Fernández como próxima directora del BIF. AMLO dijo, es puro corazón, tiene mucha sensibilidad social. Vamos a escuchar a nuestro presidente. Mañana va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, ha actuado como periodista. Ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández. Entonces, la estamos promoviendo porque es puro corazón y es una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción, honesta, ella va a ser. Entonces, vamos a que tome posición y que esta sea su primera tarea, informar cómo están. El plan de atención albergues de niñas, niños, tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas, niños de la calle, que hicimos el compromiso. Y seguir con las adopciones procurando que se garantice el que tengan su hogar las niñas, los niños y que los quieran mucho. Siguiendo con otra noticia, una noticia acerca del coronavirus, bueno, ahora detectan una nueva descendiente de la variante Omicron. Los científicos la denominan VA2, así es, los científicos y las autoridades sanitarias a nivel mundial tienen los ojos puestos en una descendiente de la variante Omicron, que se ha encontrado en al menos 40 países, entre ellos Estados Unidos, en el caso de México todavía no se tiene mucha información acerca de ello, pero esta, pues la denominan como VA.2, que es más leve, más furtiva que la Omicron. Así que como tal, y se había comentado por parte del doctor Alcocer y del doctor Hugo López-Gatell, la pandemia va para abajo, aunque muchos no lo quieran decir. Ya saben, cuando hablamos de noticias que superan, pues la ficción realmente se queda atrás de la realidad, pues esto sucedió nada más y nada menos que en la costa de Florida. Miren, un naufragio frente a las costas deja 38 personas desaparecidas y un fallecido, como si fuera el Titanic, pero pues mucho más chiquito, al menos una persona falleció y unas 38 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un bote frente a las costas de Florida el domingo pasado. Las autoridades fueron alertadas sobre la tragedia por la tripulación de un barco pesquero que este martes encontró a un hombre sentado sobre el casco volteado de la embarcación hundida a unos 72 metros de la localidad Fort Pierce en la costa de los Estados Unidos. Y esta es la fotografía. ¿A poco no parece de película? Esperemos que nunca nos pase porque la verdad es que a mí me daría muchísimo terror. Y una última noticia también de nuestro país, para que vean cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un excelente trabajo. Bueno, hubo una tremenda erupción en Tonga y hubo pues precisamente este volcán, que también Tonga fue el que explotó, el que hizo erupción. Y estaban bajados dos mexicanos, dos biólogos, una mujer y un hombre. Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho su trabajo y ya los va a traer a nuestro país. Ya los repatrió y mandaron un mensaje a las Relaciones Exteriores. Quiero que lo escuchen porque es una chulada para que vean que se está haciendo el trabajo. Pues nosotros ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Nueva Zelanda, a punto de tomar nuestro vuelo hacia Dubái. Muchas gracias por los pasaportes, por el apoyo económico que nos ha brindado la Embajada Mexicana de Nueva Zelanda. Estamos muy agradecidos con el trabajo que han hecho, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues ambos esperamos ver pronto a nuestras familias en México. A todos les mandamos muchos agradecimientos por todo el apoyo, no solamente de parte de nuestros amigos aquí en Tonga. Tuvimos apoyo, tuvimos apoyo de todos. Y pues nada más que decir que gracias. Gracias México. Gracias México. Besos. Pues nosotros nos encontramos aquí en el aeropuerto de Nueva Zelanda, a punto de tomar nuestro... Ahí se nos volvió a poner el video. Y pues como ven, una gran noticia mi gente. Y esto es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden darle me gusta para que más gente lo vea. Suscribirse en la parte de aquí abajito. Y por qué no, dejarme un comentario. Les mando un beso muy muy grande. Que tengan una excelente mañana. Y nos vemos hoy sí, más tarde, con muchísima, muchísima más información. Bye bye a todos.